Bueno, seguimos hablando de los legionarios y justo con ello tenemos la pregunta ¿Quién fue el mejor legionario catracho durante todo este año 2023? Y creo que sin duda alguna anepta tenemos un nombre y un apellido que el mejor legionario durante este año 2023 ha sido el ceibeño Luis Palma por lo que ha hecho en poco tiempo, muy poco tiempo lo que ha logrado en este caso con el Celtic de Escocia, llegar a la Champions, marcar historia en la Champions también con su equipo al ser el único hondureño en anotar dos tantos para su equipo, así que sin duda alguna Luis Palma ya ha dejado su historia ha dejado marcado su nombre y por eso en este año 2023 ha sido el jugador legionario destacado Coincido contigo, incluso al inicio del programa estábamos viendo quién había sido el mejor deportista y sí, algunos votaban por Mauricio Dubón, otros por Teofimo López, pero en cuanto a fútbol se refiere no hay ningún tipo de dudas, Luis Palma fue el mejor futbolista de este 2023 para Honduras Claro, también hay que hacer un análisis de todo el 2023 para todos nuestros legionarios En MLS, por ejemplo, no existió un titular indiscutible, Andy Nájar, Brian Acosta, tenían minutos de actividad pero no eran titulares indiscutibles, el caso de Joseph Rosales y de Kervin Arriaga en algunos momentos tenían lesiones correctas, eso sí, cuando estaban disponibles eran importantes para el equipo, eso hay que destacarlo Rommel Kiotto también el tema de la lesión le afectó, no logró reencontrarse con su mejor versión tanto así que ya no va a continuar en el Montreal esto, Denis Maldonado igual fue perdiendo minutos, todavía está en incertidumbre qué va a pasar en el futuro con Denis Maldonado entonces, el año en general, vamos a decir que fue bien irregular hay puntos a destacar, por ejemplo, lo que hace Junior Padilla con el Jocoro, capitán en Jocoro subcampeón en la Liga del Salvador, muy positivo Alex López, campeón de la Copa de Costa Rica, campeón de la Copa Centroamericana más allá de que no fue tan protagonista como él hubiera querido, hay que decirlo pero se quedó con esos títulos, destacado, claro y en el otro lado del charco, en Europa, algunas cosas favorables el caso de Roches, que en los últimos meses se ha venido reencontrando con el gol eso es positivo en la segunda división de Portugal Alverellis también parece que en el cierre de año tomó un nuevo impulso ojalá y se mantenga, ese es el objetivo que el mismo Alverellis se está colocando con el Bordeos de Francia así que el mayor de los éxitos a todos nuestros legionarios y claro, uno que no la pasó muy bien fue el Chongo Lozano, en la realidad ha jugado muy poco, ya con este cambio de equipo recordemos que pasó del Cádiz al Getafe y en el Getafe cuenta poco o nada lo más probable es que cambie de club justamente en enero que se vaya cedido, ya sea para otro equipo de la primera división de España o no sé, de repente otro destino se mencionaba que el Santos Laguna estaba interesado Rigoberto Arriba se fue a Turquía en fin, podemos estar hablando de Ibi Flores sabemos poco de él por la liga donde está David Ruiz, lo de David Ruiz, ojo lo de David Ruiz, porque muchos dicen que se habla de David Ruiz porque es compañero de Messi no, no, no dejemos de lado ese asunto que claro que va a aprender de Messi, de Sergio Busquets va a aprender de todos ellos pero ya David Ruiz antes de que llegara Messi se había ganado el derecho de subir al primer equipo y ojo, solo tiene 19 años y aún así con 19 años el técnico que ha estado en el baquillo del Inter Miami en este año le ha dado minutos ha sido tomado en cuenta entonces, repito me preocupa el hecho, Cristel de que si me dicen acepte un top 3 de mejores legionarios en el año se me complique la tarea eso me preocupa porque ya sé quién es primero Luis Palma pero quién es segundo y quién es tercero y por qué se complica tanto tendría que ser más fácil pensando en la selección nacional entonces ojalá el próximo año sea mejor Sí, porque los demás no terminan de convencer su poca participación en sus clubes no ha sido la mejor han cambiado equipos en el caso de venir Maldonado que no se sabe también su futuro si se queda si vuelve o no que no se han podido consolidar en sus equipos esto es algo preocupante en cuanto a los hondureños también hay casos como lo mencionabas el caso de David Flores David Flores ha sido titular indiscutible en su equipo que poco o nada se ve esa liga aquí en Honduras sí, muy cierto pero el hondureño ha tenido participación y ha sido destacado pero voy y repito y comparto con vos creo que el mejor legionario es indiscutible que sin duda alguna ha sido Luis Palma Bueno, el mayor de los éxitos a todos nuestros representantes a nivel internacional que sea un 2024 muy provechoso para ellos que se encuentren con su mejor versión futbolística porque si están bien en sus equipos que hay más legionarios exacto y si están bien en sus equipos obviamente llegarán de la mejor manera a la selección